Así es, muy buenos días para todos los televidentes, público en general. El día de hoy estaban programadas dos audiencias, una que era la audiencia inicial para los primeros cinco imputados estudiantiles de aquí de la Universidad del Valle de Sula y la audiencia de imputado para los últimos cuatro requeridos. Resulta que han ocurrido, hay dos hechos que es importante denunciarlos, que es el hecho de que en ningún momento a nuestros abogados se les informaba, se les notificó de que había suspensión, se había suspendido la celebración de la audiencia inicial y resulta que a la hora que venimos, que estaba programada para las nueve de la mañana, resulta que no se iba a celebrar, ¿verdad? Otra situación que hay que remarcar, que estaba programada la audiencia de imputados para las diez de la mañana de los últimos cuatro compañeros y compañeras y resulta que han estado evadiendo responsabilidad alguna. No se sabe si se va a celebrar o no y donde creemos nosotros que hay injerencia por parte de grupos externos del Poder Judicial ya que creemos que se está manipulando, ¿verdad?, de la manera en como está trabajando el mismo Poder Judicial porque están programadas las audiencias para una hora y se posponen, en el caso de la primera, de la audiencia inicial para los primeros cinco imputados y para la audiencia imputada de los últimos cuatro, resulta que no se sabe nada si se va a celebrar o no. En un principio se maneja que se iba a celebrar a las diez en punto, luego dijeron que se suspendía, luego volvieron a decir que se iba a celebrar como a eso de las once de la mañana y todavía no se sabe aún qué es lo que está ocurriendo. ¿En el caso, en este momento, las órdenes de captura quedan sin valor ni efecto en este momento? ¿Ha trascendido aquí? Bueno, en la audiencia de imputados que tuvimos los primeros cinco, hace algunas semanas, los primeros cinco imputados por una vez, la universidad en el mismo requerimiento exigía la orden de captura de nosotros, en la primera instancia quedó el juez, dio fuera de lugar las peticiones de las órdenes de captura, obviamente que el Ministerio Público insistió en la audiencia de imputados, también quedaron sin lugar las primeras órdenes de captura a petición de la universidad del mismo Ministerio Público y probablemente, ahorita, si se llegara a celebrar la audiencia de imputados con los últimos cuatro compañeros, el Ministerio Público llevará la misma línea, pero no se sabe nada, hasta el momento solo especulaciones. Prácticamente ustedes, concluyo contigo, Daniel, ustedes están como una incertidumbre en este momento, sus apoderados legales entiendo que están adentro de la sede del Poder Judicial. No se sabe realmente qué está ocurriendo dentro del juzgado, porque los compañeros estaban citados para las 10 de la mañana y hasta el momento no se ha resuelto nada. También queremos denunciar que ha habido amedrentamiento por parte de los grupos represores del Estado, los cuerpos policiales y militares, que han tratado de amedrentar a varios compañeros y compañeras que han tenido la voluntad de venir a acompañar a todos los requeridos y requeridas por el Ministerio Público y donde se conformó un buen grupo de estudiantes y han venido en solidaridad a hacer un plantón en frente del Poder Judicial y no se les permitió incluso entrar ni siquiera al parqueo del edificio del Poder Judicial. Así es, soy estudiante de matemáticas de una ABS y se me ha requerido en esta ocasión, ya es mi tercera vez, ya es una persecución política.